Ok, hoy domingo. Me levanté, 4 de la mañana, medité, oré. Luego de eso vi unos videos de motivación, vi unos videos de publicidad a través de las redes sociales. Luego de eso me fui a mi oficina, a mi club, a trabajar mi negocio, a ayudar gente y servirle a la gente. Luego de eso salí, fui al gimnasio. En el gimnasio le contesté a varios de ustedes. Luego de eso hice mi rutina de ejercicio, unos 30, 40 minutos. Ahora salí y me tengo que beber una batida de recuperación, proteína para que el músculo se mantenga, ayudarme a mantenerme lo mejor posible y mantenerme saludable y tener energía, etc. Pero quiero compartir con ustedes porque hoy me hicieron una pregunta bien interesante. Me dijeron, Rafael, dime una frase que me motive, algo que me ayude a yo pensar en eso todos los días y que yo me motive con eso. Y yo le dije, ok, bueno, pues estás listo. Sí, perfecto, pues aquí va. Tú vas a morir. Rafael, tú estás loco. Tú estás loco que eso no me motiva. Si eso no te motiva. Señores, si el hecho de tú pensar que tú vas a durar 80, 100, 120 años de vida y vas a morir y que debes obsesionarte. Voy a usar esa palabra. Debes obsesionarte con hacer lo que te apasione, con hacer obviamente algo que no dañe a nadie, cosas que no dañen a nadie. Todo lo contrario, obsesionarte con lograr tus metas, que se beneficie la mayor cantidad de personas posible, incluyendo a tus familiares, amistades, conocidos, que tú te obsesiones con disfrutar la vida a tu modo, a tu estilo, a tu manera. No trates de cambiarle la vida a nadie. No trates de obsesionarte con nada ni con nadie, ni con nada de lo que otra persona quiere. Vive tu vida, obsesiónate con tu vida. Disfruta tu vida en la manera en que tú la quieres disfrutar. Pero tienes que pensar que un día vas a morir y no puedes perder el tiempo. Tienes que apasionarte con la vida, darle gracias a Dios por un día más de vida, un día más, un día más de vida, un día más de ayudar gente, un día más de obsesionarme con mis metas. Eso te debe motivar. El hecho de pensar que tú un día vas a morir y tú tienes que dejar un legado y tú tienes que dejar una herencia, quizás a los hijos de tus hijos, ayudar gente y hacer lo mejor que tú puedas vivir la vida de la mejor manera posible. Para mí eso me motiva y yo no quiero vivir los últimos años de mi vida. Mira, Jim Rohn, filósofo de negocio, decía que la disciplina pesa onzas, pero el arrepentimiento pesa toneladas. Yo no quiero vivir los últimos años de mi vida arrepentido por no haber intentado algo que yo sé que me iba a obsesionar y a convertir en una mejor persona. Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer todos los días disfrutando lo que estoy haciendo y obsesionado con lograr los resultados que yo quiero lograr para poder progresar en todas las áreas de mi vida y vivir una vida feliz. Porque la felicidad estriba en el progreso y si tú te dedicas a progresar en todas las áreas de tu vida, definitivamente vas a vivir una vida feliz, una vida plena, una vida obsesionado con el progreso en cualquier área de tu vida y vas a poder dejarle ese legado a tus familiares, amistades, conocidos, a la sociedad, al país que viviste, etc. Así que señores, ese es el video mío de hoy de sin editar. Espero que yo los esté ayudando con estos videos. Gracias por estar conectado. Compartan esta información. Escríbeme, déjame saber. Te mencioné que te quería conocer. Te quiero conocer. Quiero saber qué tú haces, a qué te dedicas para ver cómo nos podemos ayudar uno al otro. Y bueno, como yo siempre termino estos videos, deseándote todo el éxito del mundo. Cuídate.